Gran punto de discordia la existencia de los llamados senadores nacionales y aumentando de esta forma el número de parlamentarios de 120 a 150. Una propuesta de RN y de la democracia cristiana que unidos a espaldas del gobierno y de la UDI anunciaban un acuerdo histórico y provocaban el quiebre de las relaciones durante un tiempo. Nosotros hemos apoyado la propuesta que ha hecho el gobierno de producir una reforma al sistema binominal electoral sin aumentar el número de diputados y senadores. Pero tras el encuentro de los parlamentarios con el gobierno pareciera que la posibilidad de inclinarse por el aumento de legisladores no es imposible. Los senadores aseguraron que la voluntad es lograr de forma urgente un acuerdo. Que no sea una reforma cosmética, que sea una reforma importante para lograr el objetivo que haya más competencia, mayor proporcionalidad y que la gente se sienta que tiene un sistema electoral legitimado. Si cada uno se mantiene en sus posiciones originales no va a haber posibilidad de entendimiento. Pero si por el contrario unos dicen ya yo me someto a esta matriz de estructura del Senado o de la Cámara y eso supone un leve incremento parlamentario sin incremento del gasto en el funcionamiento del Congreso a lo mejor es posible sobre esa base construir el acuerdo. Poco es el tiempo que queda para legislar y para contar con un nuevo sistema electoral de cara a las presidenciales. El gobierno está consciente e interesado en lograr la aprobación de este proyecto. Creemos que el binominal es un sistema superado. Creemos que el binominal es un sistema que ya no representa a la ciudadanía y por lo tanto está agotado. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para que eso sea una realidad. Difícil historia de acuerdos entre partidos políticos aún más al interior de la Alianza este último tiempo. Pero la Comisión de Constitución del Senado desea articular las negociaciones. El objetivo finalmente es uno con esta reforma. Lograr mejor representación territorial, mayor participación de partidos políticos, pocos representados en el Congreso y finalmente mayor democracia.